muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy en andorra estamos que vais a reconocer ya aquí este bueno está ahí ya carleman y nada oye aquí tenemos a rugia vamos a salir hoy con esta bici ha sido un poco locura un poco improvisado tenemos que subir a andorra y he dicho oye me tocaría bici y si me subo a la bici y salgo por primera vez en mi vida en bici en andorra ya que tenía que haber hecho el iron man 73 justamente el día después del iron man de lanzarote era físicamente y coño y aguantable o sea que no que no podía hacer era imposible de hecho no podía llegar ni a por el dorsal ni mi cuerpo lo iba a aguantar lo tengo hecho el 73 de andorra este año que lo haya aplazado para el año que viene y he dicho oye vale que no voy a hacer en ninguna parte del recorrido del iron man 73 andorra pero ya que estamos digo que sube de la bici sube de la flaca y sube y nada el primer puerto voy a hacer va a ser ordino arcalís desde aquí más o menos pone que salen 26 kilómetros yo que se pone 27 y 1200 de desnivel o sea es un señor puertaco más o menos mismo desnivel que el turban es que lo estuvimos comentando también justamente ahora pasó el tour hace nada y tiene 1200 de nivel positivos lo que pasa que en 26 kilómetros y el turma y lo tiene en 17 kilómetros es decir tengo nueve kilómetros más para hacerlo oye yo creo que podemos hacerlo a ver después de los 2500 de lanzarote vamos a por estos 1200 metros todo preparado y vamos al lío vamos al lío ¡Gracias! 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 Pongo para arriba Esto es espectacular ¿Notáis el viento o no? Mira, mira, mira ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Ok, ya casi estás Eso dicen Ahora sí, ¿eh? En medio del puertaco Nueve kilómetros para llegar Media del ocho este kilómetro ¡Uh! ¡Vamos! Nada, oye, ya estamos arriba ¡No! ¡No! Nos hemos quedado No, que no, que no se ha parado Que no se ha parado Y oye, luego grabaremos la bajada Pero normalmente siempre subo En los telesillas, que es donde estoy Pero nunca he bajado Entonces, yo creo que Sí que te dejan bajar Hay gente que sube y acompaña a gente y luego baja Porque no esquía Pero yo creo que bajar a cojona Aparte que, sabes, yo estoy sudado Y ahora me está pegando un viento y un fresquito Tengo frío yo, imagina tú Y tengo frío O sea, es lo que te quiero decir Entonces, estamos subiendo Estamos a 2.200 metros de altitud Y subiendo Y subiendo Yo he subido 1.200 metros en bici A 2.000 metros Que claro, esto, pues oye, lo nota tu pecho respirando, ¿eh? Y... Oye, nada, ahora os enseño el mirador No sé, ellos habrán sacado... Me han ido grabando mientras subía el puertecito Lo gracioso es que voy con las calas ¿Sabes? Güey Y... Y me las voy a reventar ahora mismo en la montaña Porque no hay otra cosa Así que, oye, va a tocar comprar Mira, ya que estamos en Andorra Igual nos compramos unas calas hoy Mira tú por donde Eh... Os voy a enseñar el mirador ahora Bueno, gente Eh... Block del Montañero, tú Hemos pasado De hacer ciclismo Y subir un puerto en Andorra A hacer trail running Eh... A lo barefoot, descalzo O sea, claro, nos hemos quitado las calas Porque, coño, claro O sea... Adiós calas Así que, oye Aquí estamos Eh... Descalzos Por la vida A 2300 metros de altitud Que vamos a por el mirador Y subiendo Y descalzo Y por tierra Y por piedras Y por todo Que quien me mandaría a mí, ¿no? Y... Y mi hermano el subnormal en chanclas En sandalias Si es que parecemos tontos, macho De verdad A ver, yo es que me pensaba que llegaba hasta arriba Eh... Con la bici a eso Cosa que no O sea, que si no habéis subido Que lo sepáis Que eso llega hasta ahí Que no subáis Que no subáis Que si no lo sabíais Que no subáis Y que si subís O tenéis para cambiaros Porque la bici se queda abajo Que se le ha quedado mi madre Eh... O vais descalzos O sois subnormales como yo Lo típico Lo típico, lo típico Dice Pues oye tú Mira No sé si se verá Pero está ahí al fondo Oye, mira Que esto es precioso Que hay un lago aquí muy bonito Que nos vamos para ahí para arriba Y que yo voy de descalzo Con las caras ya medio destrozadas Pero es que si no luego no me va a enganchar la bici Y tengo que bajar hasta Andorra, ¿sabes? Vale, vamos para arriba Bueno Es que ya hemos llegado tú Al mirador solar Oye Esto es un reloj de sol Aquí estamos No sé cuántas toneladas Y la gente me mira raro Porque claro Voy con las caras en la mano Y la gente me mira como diciendo Aquí el tío más inteligente del planeta En plan ironía Como Menudo subnormal Sí, sí Ahora te lo digo yo Aquí el tonto Que sube descalzo Y nada Que... Esto es precioso, por cierto Mira que bonito Oye, cabría la pena Al menos que me he destrozado las piernas Pero hoy aquí estamos Para subir descalzos Pues nada mal Oye, marca bien la hora Yo no sé mirar la hora En un reloj de sol Pero bueno ¿Qué hora es? Son las 3 Menos 10 Pues... Que no O sí Ni idea Oye Va Brutal y precioso Maravilla Mira Parece que te vayas a matar Pero no te matas Espectacular Que maravilla ese sitio Bueno, igual alguna fotito cae, ¿no? Ya que estamos aquí Oye, un poco de postureo Que nunca va mal Y luego vamos a estar en dos sitios a la vez Que había por ahí una cosa que ponía En un lado estaba Francia Y por el otro de Andorra Venimos de España Oye, tres países en un día Ni tan mal Oye, que esto no lo había ni planeado ni nada Pues oye, aquí lo dejamos Vamos para abajo Fotitos y a bajar Estábamos reventándome los pies Porque mi hermano no Aunque bueno, que chaval aquí Cuidado que llevo con calas Pero aquí el señorito va con chandarias O sea, ¿sabéis? Lo mejor de lo mejor Hemos estado en dos sitios a la vez Que era Andorra y Francia Os voy a poner una foto por aquí Para que la veáis Porque no me he grabado Tres países en un día Tres países en un día, eh? Creo que no es la primera vez No, cuando hemos hecho escalas y tal También lo hemos hecho Total, que empieza la bajada Ya te digo, no, estamos acostumbrados a bajar en un... En un Tresilla Pero... Me lo esperaba peor Bueno, ahora vienen dos pendientes Sí, no, esto era fácil Pero... Pero tampoco... No es para tanto Ahora le contará a mi madre Lo que hemos hecho Donde hemos estado Enseñaremos fotos Y dirá, ala, que guay, yo quiero Y le diremos, ah, pues tienes que subir por el Tresilla Entonces, como no estaba dispuesto a hacerlo Tiene un trekking aquí De una caminata... Que no sabemos cuánto dura Ni cuántos kilómetros son Igual abajo lo pone Y ahora miraré, o no Y... O hace eso O sube... O sube en el Tresilla Y yo pagaría, eh Te lo juro que le pagaría y el doble De lo que vale el Tresilla Para que subiera, tío Pero... Pero... Yo quiero ver eso Total, que vamos para abajo Cogemos la bicicleta Y a comer Que son las tres y cuarto de la tarde Y... Y... Habemos hambre, mi hermano Que encima es un jalador nato Está cabreadísimo conmigo Me está odiando ahora mismo Yo como en el examen de aquí O sea... Eh... Vamos a comer Vamos a meternos un buen McDonald's Digo... Un Real Fooding Real Fooding Healthy Food ¿Dónde estás? Eh... Y esas cosas Pues ensaladita Lo he dicho Vale, ahora nos vemos Vale, tú, vale Bueno, gente Pues ya lo hemos terminado Hemos subido este puerto Ya estamos ya En el centro de Andorra La Bella Y... Muy bien, eh Al final, oye Bajando ni tan mal Eh... Hemos conseguido tener una media total De veinte kilómetros por hora Subiendo y bajando Y entre todo el drama De luego el mirador y tal Eh... Yo ya lo había avisado, eh Seguiré mi mantonas Así que nada Lo dejamos por aquí Suscríbete por este botoncito Mirate alguno de estos dos Y yo me voy para el lío Que va a entrar un McFurry Que... Lo sabéis Vale, primer puerto de Andorra conquistado Vendremos más Y subiremos más Hasta luego